La firma Pallo Argentina presenta multifilamento Pallo 8X trenzado de 8 fibras, gran flotabilidad, alta resistencia sin memoria resistencia de 28 kilos y de 45 kilos señuelos blandos con sistema anti enganche incluido snap rolling shaft para que cambies tus señuelos y accesorios rápidamente gorra camufladas y nuevos señuelos comunícate al 011 57 61 50 47 o al 011 66 077 172 Facebook Pallo Argentina